Salí de Caborca a dar un montión Barrio Colorado y a Rocky Point Altar Pitiquito y hay de pasón Llegué a tu bota mapón chapuzón En a ti pasé con un caguamón Salí yo aquí todo a medio secón Satana, trinceras, carbo y rayón Subí pa' nogales y surfiestón Pasé Magdalena y en un pistón En Imo y con Taco baje avión Con Corpio podé pisar conexión Y allá en Cananea, Chellón, Conchón En Naco, Frontera y en Santa Cruz Ya no eres mi carro, parece a vos Bacuache, agua, fiesta, pasé con luz A Rimpio podé pedir una bestruz Y somos R.G.M.I.O.S. y viejo Segurito que sí Por compas a Perú y por Benjamín Pa' vi a Coracocha y me divertí Pa' ser aquí, va, viste, me fue machín Y capé una buena en Banamichín Por Tepachi, por Guasaba, yo la pasé Me fui a Guachinera y ahí la dejé Agarré con rumbo pa' San Miguel Llegué a Zaguaripa y ahí me rolé Desde Montezuma hasta Mazatán De Villa Pesquera hasta Yecorá Tomé Bacanora y en Soyopá Y por Aribechi volví a tomar Llegando hermosiva a la capital Me marco una morra pa' contorrear Por la Colorado y por Onabás Por Guaymas y en Palme me fui a pistear Rosario Cajé me hizo el Abregón Va con San Ignacio que el Oquerón Me fui a las lagones y de la emoción Te juro que se me cayó el calzón Agarré unos botes en Quirigón Subió a su aquí grande y se me acabó Allá en Guatabaco el ferry pasó Y por Navajo alguien me chocó De Airena bajó a Pestación Don Pa' Benito Juárez con un flotón En Alamos un Jotito Capió Yo que era de Vica pues me embrujó ¿Quién dijo?